Mi nombre es Paulino Mixteco Pachet y tengo 18 años de edad. Mi papá se dedica a lo que es la agricultura, lo que es la cosecha de café. Mi mamá, ella vende lo que es aguacate, banano, plátano. Nosotros nos encontramos, nos ubicamos en el municipio de San Juan Alotenango. La economía que mantiene a esta población usualmente es la agricultura, la cosecha del café, del maíz y otros cultivos. La economía que mantiene a la agricultura, la cosecha de café.